¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán, ya sabe, este espacio, pues, es una nueva propuesta, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Diez preguntas, diez minutos, y bueno, un género que usted lo hace posible, el género de entrevista. Ustedes entrevistan a Ricardo Alemán, le hacen las preguntas, y Ricardo Alemán responde. ¿Vale? Bueno, pues, arrancamos. Jorge Rosas, ya lo está usted viendo en su pantalla. Señor Alemán, el gobierno federal se comprometió a tener universidades y tenía asignado presupuesto. ¿En dónde están? ¿Dónde está invertido ese dinero? Saludos. Déjame decirle que ese fue otro engaño. Efectivamente, López Obrador se la pasó recorriendo el país diciendo que iba a crear 100 universidades. No ha creado una sola. Todavía en alguna de las mañaneras dijo que estaban las universidades. Otra gran mentira flagrante. Pero si vamos al presupuesto del año próximo, o de 2020, no está. No hay presupuesto para esas universidades. Es una gran mentira. Como muchas otras mentiras que nos han aplicado a lo largo de este año de gobierno. Acuérdese que dijeron que iban a bajar la gasolina y la energía eléctrica. No pasó. Dijeron que iban a crear más empleos. No ocurrió. Dijeron que iba a haber mayor crecimiento. Tampoco ocurrió. Una montaña de mentiras. Bueno, vámonos con la número 2, Javier O. Ávila. Señor Alemán, ya lo está usted viendo ahí en su pantalla. ¿Qué opinas sobre hacer un paro económico nacional o buscar otra forma de que AMLO se vaya? Mire, Javier, yo no estoy de acuerdo con los paros nacionales. Si le digo una razón elemental. Nuestra economía está en este momento en una situación muy complicada. No hay los empleos suficientes. No hay el desarrollo económico. Y si encima paramos, pues nos vamos a meter todos en un gran brete. Me parece a mí que hay otras formas. Por ejemplo, convencer todos a la mayor cantidad de amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, para que en los procesos electorales de 2020 y 2021 no votemos por Morena, votemos por cualquier otro partido. De hecho, lo deseable es que votemos por una coalición. Entonces, esa sería la manera. Me parece que las movilizaciones y las marchas sí tienen efecto, sí pegan en donde deben pegar. Pero paro nacional, yo no estoy de acuerdo porque lo único que generan es un conflicto a las empresas. Eso pienso. Vámonos a la número 3. Lomito agrio. Señor Alemán, un gusto saludarlo. Mi pregunta es ¿qué es lo que nos ha dicho y con toda seguridad no nos dirán de la firma del T-MEC? ¿Qué es lo que se dio López al gobierno americano? Bueno, la verdad es que hubo muchas cosas que se dio soberanía. Déjenme le explico rápidamente. Por ejemplo, en el documento este que no es más que un adendum, es decir, un agregado al tratado que ya se había firmado, aquí lo que hace México es aceptar la intromisión de Estados Unidos para que visores de Estados Unidos vengan a revisar si la relación laboral de las empresas es la relación correcta. Además, va a haber también una estandarización de salarios, sobre todo en empresas clave como la empresa automotriz. Eso nos va a generar serios problemas económicos. Además, por ejemplo, no podemos, según este adendum que firmó México, establecer acuerdos de libre comercio con China. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen un problema con China y nos arrastran a ello. Es una soberana estupidez, pero parte de esto es lo que nos están obligando y me parece que es intromisión a la soberanía nacional. Muy bien, vámonos a la siguiente en algún lugar de la mancha. Buen día, Ricardo. Siempre trato de seguirlo en vivo. Ya sabe, la diferencia de horario a veces me gana una pregunta. ¿Quién podría ser el candidato a partido político o candidato independiente que le podría dar en la cabeza al partido morena? Déjeme decirle que en este momento no hay, en algún lugar de la mancha, no hay, todavía no ha aparecido con claridad un candidato. A mí me parece que vamos a ver, ya en este 2020, vamos a ver cómo se van aglutinando las distintas corrientes. Hay muchos mexicanos con una gran capacidad para conducir el país y que han pertenecido a diversas agrupaciones políticas. El propio José Antonio Meade podría ser uno. Ahí está Gabriel Cuadri, que podría ser otro. Y hay muchos. La verdad es que son muchos. Aquí lo interesante es ver cómo se van a ir aglutinando los distintos partidos, sobre todo los principales, PRI, PAN, PRD, en una alianza. Y estas alianzas se empiezan a ensayar en las elecciones locales, en las elecciones estatales. Le pongo un ejemplo. Si hubiesen hecho una alianza de todos contra Morena en Puebla, no estaría gobernando ahorita el señor Barbosa. Estaría gobernando otro. El problema es la voluntad que tengan los partidos, la generosidad para decir, ok, retiro a mis candidatos y pongamos un candidato común. Esa es, me parece, pues la respuesta. Le agradezco mucho. Eduardo Ramírez, ¿cuál es? Ahí está viendo ya usted la pregunta. ¿Cuál es su monero cartonista favorito? Saludos, don Ricardo. Uy, Eduardo, son muchos. La verdad es que algunos de ellos son amigos míos de toda la vida. Por ejemplo, mi querido Magú es un cartonista humorista, además, como debe ser. Y bueno, es un severo crítico de este gobierno. Déjeme decirle que yo con Magú trabajé hace muchos, muchos años. Éramos sindicalistas duros en distintos medios. Y bueno, él es uno de los, me parece, de los grandes. Ellos les llaman los monstruos del cartón. Está también Calderón, que escribe, que publica en Reforma. Están muchos otros. La verdad es que son muchos. La mayoría son muy buenos. Y déjeme decirle que México tiene una historia de cartonistas de primera línea. En el mundo es reconocido el trabajo de los cartonistas mexicanos. Y bueno, aquí lo interesante es que si a usted le parece que el mensaje de alguno de ellos es consistente, es congruente, pues a seguirlo. ¿No le parece? Bueno, vámonos con otra. La pregunta número seis, Agustín Robles. Hola, señor alemán. ¿Qué piensa usted sobre lo que nuestro presidente seguido dice que está pacificando al país? ¿A qué se refiere con pacificar al país? ¿No será que a esos más de 30 mil muertos los pacificaron? Sí tiene toda la razón. En realidad son 35 mil muertos. Mire, esto de que está pacificando al país es una gran mentira. Acuérdese que el presidente López Obrador es un gran mentiroso. ¿Sí? Si la realidad no encaja con su percepción, pues que se joda la realidad. Esa es la respuesta respuesta del presidente. Y esto de estar pacificando al país con abrazos es una estupidez. ¿Sí? La verdad es que estamos viviendo los momentos más violentos, los momentos de mayor crimen, los momentos de mayor violencia en la historia de México. Y este presidente no hace nada. ¿Por qué? Pues porque tiene acuerdos con algunos grupos criminales. Mire, no es ninguna novedad que grandes grupos económicos financian a los partidos. Y tampoco es nuevo que grandes grupos criminales financian a los partidos. Acuérdese usted del escándalo de las recaudadoras, ¿sí? La señora Rosional y otras que eran personas que andaban pidiendo dinero a los grupos criminales. Entonces, eso de pacificar al país es una gran mentira. Vámonos con otro tema. Patricia Burela, señor Ricardo Alemán, hable acerca de la nueva reforma fiscal. De verdad es mucha la angustia que provoca la mala información. Si usted habla con bases y la verdad. Mire, déjeme decirle que una reforma fiscal en este momento solamente sería para castigar más a los que más trabajamos. ¿Por qué razón? Es elemental. Este gobierno necesita mucho dinero, no le va a alcanzar para regalar nuestro dinero. Y entonces es posible que se avienten con una reforma fiscal para obtener más recursos, lo cual sacrificaría más a las empresas y a los trabajadores. Y regalaría más nuestro dinero o mayor cantidad de nuestro dinero. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que al contrario. Un gobierno serio que hace bien las cosas y que cuenta bien los recursos es un gobierno que cada vez debe cobrar menos impuestos. Y debe hacerlos de manera más progresiva. No solamente a los cautivos, a los trabajadores y demás. No. Deben de cobrar impuestos a los ambulantes, deben de cobrar impuestos a mucha gente que no paga nada de impuesto. Y no solamente a los que somos causantes cautivos. Yo creo que si hacen una reforma fiscal para quitarnos más dinero, se van a meter en un severo problema. Pregunta número 8. Ignacio Hernández. Con el debilitamiento y casi desaparición del INE, ¿podríamos confiar en los resultados de futuras elecciones de encuestas, siendo más que evidente que serán controlados por el Partido del Poder? Esa es la gran pregunta, Ignacio Hernández. El problema es si vamos a permitir o vamos a dejar que sigan prácticamente matando al Instituto Nacional Electoral. Yo creo que tenemos que seguir haciendo movilizaciones, manifestaciones, marchas, salir a la calle, exigirle a este gobierno que ya pare su intento por desaparecer nuestra democracia. Al final de cuentas, todo este aparato del Estado lo financiamos nosotros, no el gobierno. Acuérdese que somos nosotros los que hacemos el esfuerzo con nuestros impuestos de financiar el aparato del Estado. Y por eso, en lugar de regalar dinero, el gobierno debe invertir en instituciones confiables, en seguridad, en condiciones para crear más empleos, etcétera. Y no al contrario. Este gobierno está caminando hacia atrás, va al pasado y con ello nos está llevando a la ruina. ¿No le parece? Muy bien. Vámonos con la pregunta número 9, Gabriel HZ. Hola, buenas tardes, Ricardo. ¿Consideras que con el rumbo que está tomando AMLO y de acuerdo a las señales que está dando en su gobierno podríamos esperar una nacionalización de empresas y los bancos? Mire, si se avientan esta tontera de nacionalizar empresas y bancos, literalmente estarían generando una crisis gigantesca de la que ya no podríamos salir en mucho tiempo. Sería la mayor estulticia de este gobierno. Yo creo que van a tratar de hacer acciones ejemplares. Por ejemplo, la persecución contra García Luna no es más que una acción ejemplar. ¿Sí? ¿Cuándo digo que es ejemplar? Porque lo que quieren es dar un ejemplo a todos de que eso les puede pasar si no se pliegan. Por eso muchos empresarios, muchos políticos están muertos de miedo. Pero tenemos que superar ese miedo. Los ciudadanos no podemos tener miedo. Los ciudadanos tenemos que salir a la calle y seguir exigiendo. Eso pienso yo. Y vámonos con la última. Antonio Augusto Federico, te felicito por tus palabras de apoyo a todos los periodistas que han tratado de ser callados por el gobierno en especial con Cayo de Hacha. Quisiera saber qué opinas que en sus espacios cada que se le ha presentado la oportunidad habla de ti despectivamente él y su compañera hija de Oscar Cadena. Mire, es una gran pregunta. Se la aprecio y se la agradezco. Conozco muy bien a la mayoría de los colegas que han sido perseguidos. Y conozco que algunos no soy santo de su devoción. Muchos me han ofendido, me han insultado. Pero el tema aquí es pasar por alto ese tipo de cosas. A mí me parece que no son momentos ni de rencores ni de divisionismo. Hay que estar todos unidos. Al final de cuentas, pues que hablen mal de mí. A mí no me crean ningún conflicto. Habrá gente que les crea lo que dicen. También es respetable. Pero lo que sí me parece es que tenemos que ser solidarios con todos aquellos que han sido víctimas de persecuciones como la que hemos sido víctimas nosotros. Creo que eso engrandece a quienes estamos en esa posición y hace chiquitos a los otros. ¿No le parece? Bueno, hasta aquí lo dejamos. Le recuerdo que este espacio es para mantenernos en comunicación permanente, sobre todo en este tiempo de vacaciones. Adiós.